Este hotel está situado a solo 450 metros de la playa de Playa del Carmen. Ofrece una pequeña piscina al aire libre, rodeada de terrazas y jardines tropicales. Dispone de conexión inalámbrica a internet, gratuita en la recepción y el jardín. Las habitaciones del Hotel Casa de las Flores disponen de aire acondicionado y están decoradas en colores cálidos. Están equipadas con televisión por cable, ventilador de techo y caja fuerte. Los baños privados están equipados con secador de pelo. El Casa de las Flores se encuentra en el centro de Playa del Carmen. También encontrará numerosas tiendas y bares a 10 minutos a pie. El aeropuerto de Playa del Carmen se encuentra a 5 minutos en coche. El servicio de consajería puede organizar traslados al aeropuerto y visitas turísticas a la región de la Riviera Maya, junto al hotel hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.